Mi nombre es Marlene Paola Molina Morales, líder comunitaria de la Comunidad de las Estancias Resguardo de Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Río Sucio, Caldas. Actualmente me desempeño como cabildante de mi comunidad. Llevo al promedio más o menos de 10, 11 años como líder comunitaria representando mi comunidad ante la organización Indígena Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Además, soy la presidente de una asociación que va enfocada sobre soberanía alimentaria donde pertenecen 17 grupos asociativos, 127 socios entre jóvenes, niños y adultos. Además de ser una de las personas que llevó la propuesta de Iraka al territorio, fue una propuesta que surge y nace en el momento que se hace una ampliación de cobertura en el resguardo vecino San Lorenzo. Es un proyecto que llega a nuestra comunidad, a nuestro territorio para formar parte de no solo un valor agregado a nuestras familias, sino un valor integral, un valor comunitario que nos fortalece como organización, que nos lleve como tal a que somos nosotros quienes debemos empoderarnos de nuestros procesos. Iraka ha sido como un equipo más para darle como ese empuje, ese valor agregado a nuestras comunidades, ya que son ellas las que manejan nuestras huertas caseras, la cría de cerdos, el manejo de aves de corral. Nos llevó a que se siga sosteniendo, o sea, que el proyecto sea autosostenible, porque no es justo o no es viable que sean unos proyectos tan buenos y que el proyecto se quede ahí, ¿cierto? Aparte de que los proyectos comunitarios que llegan nos llevan a formar una asociatividad, a trabajar colectivamente, a que en nuestras comunidades se formen nuestros fondos rotatorios. ¿Qué se usa con esos fondos rotatorios? Que el mismo grupo tenga un capital moneda donde determinada familia quiera expandir más su proyecto y pueda hacer al mismo grupo que te preste un promedio a un interés muy bajo, pero que de una manera u otra estamos viendo lo que se ha recopilado en el mismo proyecto. Entonces Iraka llega como a terminar de fomentar, a como hacer ese complemento que se vienen manejando en nuestras comunidades. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.